Como siempre, Giovanni, el representante de Claudio Schenbaum, de Morena, defendiendo la 4T en una mesa totalmente opositora, ¿no? Que es gente disfrazada de gente neutral, pero no lo son. Especialmente Gil Suárez, ¿no? Que es un panista. Corre video. Yo sí creo que el tema de los vínculos de narcotráfico, cosas serias, yo creo que sí debió haber el presidente. Fijale una postura con más seriedad. Si hubiera respondido, le pido a la fiscalía que abra una carpeta y que se pronuncen así, no voy a especular. Y fin de listo. Ahora ya dijo, pues ahora le voy a exigir a Estados Unidos que diga si hay una investigación en Nicótero. Y los mensajes, ¿no? La visita con el embajador chino. Exacto, con la rusa. Con la rusa. Los rusos destilando aquí. Y ahí te suelto migración. En fin, yo creo que el presidente es soberano. Parece que le dolió. Pues claro que duele. Están intentando manchar un legado. Es política. Pues es lo que les digo, que está más política. Ni modo que no capitalice lo posible. El presidente, el presidente, no la oposición en sus redes sociales, el presidente agarró el caso García Luna y el caso del general Cienfuegos e hizo exactamente lo mismo que ahora están diciendo. Bueno, quita el caso García Luna, el general Cienfuegos. Una supuesta revelación de un narco de segundón que se escribía con el general secretario en una Blackberry con faltas de ortografía. Y el presidente dio por buena esa versión. En la mañanera. Pasaron los chats, los supuestos chats, donde le decía, se daban instrucciones. Él, ahí sí, el general secretario, jefe de la inteligencia militar, se chateaba con faltas de ortografía, con un arquivo de segunda monta, de segunda monta en Nayarit. A eso, a eso, dio veracidad el presidente de la República. El presidente López Obrador es el político más investigado de la historia. No se le ha encontrado nada. Yo diré que es el político más vivo que tenemos, más vivo. Vivaracho. Vivaracho. El mejor político. Ni cuentas tiene. Ni líder social. Ni cuentas tiene. Ni registro en el buró de crédito. No, nada. Ni registro fiscal tiene. Ni tarjetas de crédito, nada. No he visto una CFDI porque es un fantasma fiscal. No es algo que en lo personal aplique ni comparta. Sin embargo, hay mucha gente que vive así en nuestro país. Qué mal. Pero no hay muchísima gente. Pero el presidente sí que tiene que tener el RFC. ¿Cómo viven así? Pues los de la economía informal, Giovanni. No al presidente. Ahorita sí tiene el RFC el presidente, ¿no? Pues si no, ¿cómo cobra? No, se tiene. Sí. Yo nunca he dicho que no tiene el RFC. No, ya solo. Ya puede facturar. Pero no tiene nada. Ya no tienen que darle sobres ni nada. Bueno, tiene que facturar. Dice que él vive de sus libros. Y pues para venderlos hay que tenerlo. Yo creo que eso, que por cierto, hay que leer el último. Sí, le insultó a Socho. Gracias. La Dina, eso es bien clasista. Decirle la Dina a alguien. Es bien clasista. Yo creo que lo dice en otro concepto. No, no, no. La Dina es la Dina. Sí, la Dina es muy, muy. Es muy. Y peyorativo. No es piropo nunca. Es como culero. El que es la Dina es culero. Es culero, sí, claro. De hacendado español, no hace como vender. Exacto. Perdón, no he dicho esta palabra, pero las cosas como son. Sí, no bueno. Pero yo sí soy de la idea de que hay que tener cuidado. Muy mala reacción del presidente, ¿no? Hoy en la mañana diciendo que le mandaron. Son prácticas periodísticas comunes. Tenemos su opinión, presidente, porque vamos a publicar un artículo. Y tienes que mostrar la otra parte. Y cuando no te la dan, dices, buscamos al presidente de la república y no quiso responder. El presidente tiene la obligación, obviamente, de mantener su honestidad, de defenderla, su integridad moral. Porque no tiene por qué aceptar señalamientos que son falsos. Se defiende, argumenta. Pero por eso, ¿por qué no le pide a la fiscalía que hagan una investigación? Es la mejor manera de responder. Sin estar en Dives y del New York Times, periódico inmundo. No, el teléfono de los periodistas, el correo electrónico de los periodistas. Fíjate la contradicción. En el registro de su candidatura, yo creo que Claudia tiene un buen discurso. Yo también. Un gran discurso. Un discurso, dice, bueno, este país es para todos. Pero lo opaca lo otro. Este país es para todos. Aquí no va a haber divisiones y tal. Yo hasta dije, ahora ya anda de buena onda. Termina el evento hipócritas corruptos. A una parte de la sociedad, como si no fueran pueblo, como si no fueran mexicanos, como si no tuvieran derecho a expresarse. Acabo rápido. Vuelve al guión del presidente. Sacrifica el momento de mandar un mensaje sobre de qué se trata su proyecto, repitiendo las descalificaciones del presidente de la República. Mal. Bueno, tanto la candidata como el presidente no se refieren en esos términos a la gente. Se refieren a los organizadores de la marcha, los que de verdad están detrás de eso. Que son los mismos, los que supuestamente hoy marchan por esas instituciones, son los mismos que hace un par de meses se repartían esas mismas instituciones en un acuerdo, en el acuerdo de Coahuila. O sea, sería bueno que convoquen ellos a apoyar a Xochitl, que no engañen a la gente con supuestas causas justas, porque son los mismos que promovían fraudes electorales. Esa misma gente que compraba votos, que se robó la elección de 2006 y cualquier cantidad, es la misma gente. Es el mismo presidente del INE que salió de su cargo y se fue a meter a Latinos y que seguramente es parte de la campaña de Xochitl Galvez. Pero a mí me encantaría que la oposición se pusiera ese reto de que no lleven a la gente con engaños al Zócalo. Digan, vamos a apoyar a Xochitl Galvez, así como el primero de marzo todas y todos vamos a ir a apoyar a Claudia Shebaughn al Zócalo. Abiertamente a eso vamos. Yo fui a la marcha. Por eso, tú fuiste por el tema de las instituciones. A mí no me habló Claudio X. González para ir y llevar a mis hijos. ¿Por qué los llevé? Sería bueno que igual vayan a apoyar a Xochitl. A ver si llenan el Zócalo igual. Por eso, quiero ver que lo llene igual, aunque sea la Alameda. Porque están queriendo capitalizar uno y uno. No, te voy a decir cuál es el problema. Que no se avergüencen de lo que son, que se presenten. Es que hay una... No a la ciudadanía, no a los organizadores. No, es que si es una descalificación de la gente que salió... Es que solo puede haber marchas, manifestaciones, concentraciones, expresiones ciudadanas si vienen de Morena. Todos los demás es corrupción, todos los demás son hipócritas, todos los demás... Un ciudadano que va y dice, a mí me hace sentido lo que estoy escuchando, de que mi democracia puede estar en riesgo, se levanta temprano el domingo, se va a la marcha. Esos no tienen legitimidad moral para ustedes. El orador de esa marcha, de esa concentración, dos puntos. Primero, en el templete dice que la democracia está en riesgo. Baja, y parafraseándote tres doritos después, dice en una entrevista, la democracia no está en riesgo. Pero dicho sea de paso, para la gente que no se acuerda, es la misma persona que se burló y fue despectiva de las comunidades indígenas. Ya, por favor. Es que es la misma persona. A él vamos a seguir. Yo quiero ver que tú pases la prueba de fuego de una llamada privada, una conversación privada. Y sacada de contexto. Es lo único que se agarra en contra de Lorenzo Coro. Estuvo mal, ofreció disculpas, se expresó mal, muy mal. Es una intervención. En una llamada privada. Se pinta de cuerpo entero. Insultar a alguien diciéndole a la Dina también pinta de cuerpo entero. Y esa no es una filtración. Y no es una filtración, es algo publicado voluntariamente. Yo creo que el problema, si hay gente que sale de su casa, se expresa, se manifiesta, que no sean los de Morena, son borregos, autómatas, empleados de Clave X González, tontos, útiles. Sí, yo creo que aquí, es que faltan muchas cosas por añadir en este rompecabezas. Obviamente Giovanni está muy solo. Todos se le van encima. La misma dueña del programa se le va encima. La otra muchacha, su asistente se le va encima. O sea, ella descalifica a López Obrador por decirle la Dina a la señora X, pero no descalifica a Lorenzo. O sea, lo justifica, es blanda. No se metió ahí y dijo, sí, también Lorenzo Corda, pues él debió renunciar. Se burló de los pueblos indígenas. Y también dice nada más que cuando López Obrador insulta a Xochitl Galvez, ¿cómo no va a estar molesto con la señora X si en todas las entrevistas dice que los hijos, dicho por ella? Ahí están en internet. Xochitl Galvez dice, mis hijos sí trabajan y no son unos talegones como los del presidente López Obrador. Ahí yo quisiera que la asistente de Adela Micha también se indignara porque le dice así a los hijos del presidente. ¿Cuándo insultaban a los hijos del presidente? ¿Qué significa talegón? En este país significa una persona floja que no quiere hacer nada, un bueno para nada. Y ahí nadie se metió con la señora X. O sea, ella sí puede insultar. Si a esas vamos, pues que renuncien los dos, ¿no? Pero el que se ríe, se lleva. Y te digo, eso es lo que me molesta de estas mesas de análisis totalmente facciosas. Ahora se hacen las víctimas y dice este panista Gil Suar que Morena nos descalifica a todos los que fuimos al Zócalo, nos dicen acarreados, borregos. Y Giovanni los pone en su lugar, les dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo no vamos a estar enojados con estas personas que van al Zócalo? Cuando sabes tú perfectamente, como dice Gil Suar, te levantas en la mañana, agarras tu autobús o te vas caminando en bicicleta y vas al Zócalo. Y sabes perfectamente, porque como dijo una señora que fue a la marcha, nosotros somos gente nice, informada. ¿Cómo no vas a saber que está ahí Lorenzo Córdoba un hombre que se burló de los indígenas? Entonces, con llamada privada, pública, con disculpas o sin disculpas, es un racista probado. Entonces, claro que es una polarización que hay en el país y como bien dice Claudia Sheinbaum, al decir que son hipócritas, claro que sí, porque quieren un mejor país, pero escuchando a un racista en el templete. Entonces, tiene razón, tiene todo mi apoyo Claudia Sheinbaum, también tiene todo mi apoyo López Obrador, cuando dice, que dice Adela, es que el presidente debió hacer esto y le da consejo. No, el presidente no necesita consejos, como dijo Gil Suar, es el presidente más vivo que hay. Es muy inteligente y también el más atacado, como dice Giovanni. El presidente López Obrador le dice al New York Times, no te voy a demandar, no te voy a hacer nada, nada más te voy a poner en tu lugar. Porque es muy mala leche lo que estás haciendo en plena campaña electoral. Si ya parece que en Estados Unidos le van a tirar periodicazos en plena campaña electoral a un presidente. Y te digo, es muy mala leche lo que dice el New York Times, porque ya lo dijeron periodistas serios, solamente dijeron supuestamente López Obrador está ligado al crimen organizado. Y cómo no va a calentar, como dice Giovanni, cómo no los va a poner en su lugar. Y todos se rompieron las vestiduras, Jorge Ramos, Ciro y Azucena, por eso les digo mercenarios, se enojaron con López Obrador. Ahora entiendo que también esta señora Adela Micha se enojan con López Obrador por revelar el teléfono, que ya era público de la periodista. Pero nadie se enojó con Xochitl Galvez por llevar un dron, tomar un avión e irse a Houston a decirle a todos los mexicanos dónde vivía el hijo del presidente. Que eso no es divulgación de información, eso es inmoral lo que hizo Xochitl Galvez. Pero nadie le dijo nada, porque ella siempre sale con la suya en estos medios paleros, mercenarios, que siempre están directa e indirectamente a favor del PRI del PAN. Por eso nosotros somos la mayoría y por eso nosotros marchamos simbólicamente, los que no podemos ir al Zócalo, marchamos simbólicamente el primero de marzo a apoyar a Playa de Shema. Esa fue mi opinión. Dime qué opinas fue. Hasta luego.